color, la supercopa que ganó Racing de la mano del Coco Basile y la última fue en el 67, la única que tenemos pero bueno, ¿qué va a ser? yo esta mañana humildemente a mí me gusta andar de remera en casa siempre generalmente una remera blanca casera pero hoy me puse una camiseta de Vélez no, no, hoy estás vestida de Vélez hoy viniste de Vélez hoy mi marido me encontró haciendo el desayuno con una camiseta de Vélez y ahora pará, ¿no estás muy lejos? la Copa Argentina vestida de blanco y azul trajecito en Vé ¿sabés qué me duele, Cris? 1, 2, 3, 4, 5 hombres no se dan cuenta que te hiciste con el pelo nada me dicen, no muy bien, Cris, te felicito te felicito te felicito por romper con la demagogia de Morando había un alisado ahí, algo había hecho vos sabés que sí, Cris vos sí te hiciste algo con el pelo y en la panza también me gusta el corte me está escribiendo Anita, me dice nunca me dijiste nada lo primero que hago es estar atento a eso es como que se me pone medio loco el pelo con la lluvia no les pasa que se... pero tenés más lacio lo tenés más planchadito ¿ves? ahí está no, pero no, me planché antes de ayer vos tenés Lucas en Viviana, ¿no? me gusta la sinceridad gracias, Cris ¿y vos cómo tenés el pelo? ¿dami, bien? yo bien no tengo ningún toque ahora nada cero eso es todo natural todo natural, sí ¿posta, posta? muy bien ya ni 70 ya ni 70 no, no, que no se tiende porque no hay pero que son medio rubio no se explica muy bien es un rubio tirando castaño claro, cuando era rubio de gran barba la rubio castaño claro castaño claro castaño claro castaño claro sí castaño antes estabas como con él Durán Barba yo creo que Melconian te envidia te digo Durán Barba o Melconian ¿cuál tiene más intenso a los sabaches? no Melco, Melco, Melco no, no, Durán Barba no sé lo que pasa es que más más pálido Melconian entonces igual ¿cómo juega Coleston? chicos yo no tengo prejuicio y no tienen que tener prejuicio los hombres en decir que usan alguna tintura no me parece mal ¿cómo te vas a? ¿cómo te vas a? no me parece mal es un papelón hay que envejecer con dignidad ¿cómo te vas a pintar el pelo? es si psicológicamente hay una presunción de que la gente no se da cuenta porque vos tenés 70 años y el pelo negro y es medio rari el ridículo diría yo capaz tenés un pelo especial el tema es que no tuvieron la ventaja de las generaciones nuevas que pueden hacer la transición ¿cómo es la transición? claro la transición aún degradé para no que no te quede la cabeza totalmente blanca hay gente que tiene 70 y tiene el pelo negro claro voy a decir dale flaco mirá como los engaño a todos que no envejecí no hace falta tanto no sé no hay que tener prejuicio sí hay que tener prejuicio sí a vos un buen canoso hay un buen canoso que le quedan muy bien las canas bueno Petri tiene algunas canas Marío tiene algunas canas y le queda bien no es pendejo no tiene esa cana 47 tiene ¿cuánto tiene? claro es de mi generación bueno vos no tenés tantas canas pero pará hay gente que tiene canas a los 20 y pico sí 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 Walman está todo canoso y bueno yo tengo canas acá en la parte esta del crecimiento en la patilla ahí me pongo algo de tintura una vez por mes las nieves del tiempo lo han quedado diciendo pero después tengo una suerte increíble de que no tengo no tengo canas en el pelo yo no te estoy viendo bien de cerca no pero acá ves que tengo un poquito ahí lo mínimo bueno pero ahí me tapo una vez por mes un mes y medio ese es tu color sí mi color un viales del futuro se va a poner un colorete acá de ninguna manera hay que envejecer con dignidad yo tengo color parecido al de Johnny un poquito más oscuro pero cómo te vas a tener de pache vos Lucas no no yo ni a palo ni a palo pero respeto al que se tiña mirá no sí hay un parecido hay un parecido qué rico aroma el tuyo más suave un poquito más oscuro opa sí el mío son rulitos qué querés sí claro no es virulana pelo de virulana te conozco tanto no 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 te conozco te conozco sí sí reprimite ese es majul reprimite es verdad reprimite reprimite pelo de esponja tiene Luis viste viruta le decían cabeza de esponja la viruta claro un beso enorme a Luis son 20 años ya no 15 acá tendría que aparecer Tariko imitando a Luis y cantando claro y paso Luis si esto habla de Gaffi Luis se tiñe sí majul sí no creo no si está canoso no te rías boludo no sé no para mí un poquitito Pablo Rossi se tiñe parece que no Feynman se tiñe no sé boludo querés ir allá al lugar y yo no lo voy a decir Trevuc se tiñe no si no tiene Feynman es el que se tiñe cómo se va a tener Trevuc tiene como 60 y pico Juan Cruz Avila yo los invito a no tener prejuicios no Luis no Luis no se tiñe no está mal que se tiñe si lo sienten así no chicos les voy a dar un ejemplo los jugadores de fútbol que tienen 20 años se tiñen bueno pero se tiñe platinado bueno pero son dos cosas distintas una cosa desarmemos este prejuicio no para 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 Diverson ese que lo vamos a matar Diverson teñido ese se tiñe en joda como Tinelli bueno por ejemplo nosotros en Racing teníamos tenemos hace poquito Baltasar Rodríguez que después de jugar pésimo durante varios partidos platinado lo obligamos a a raparse porque no es serio para mí no es serio un juego que se tiñe María Laura Santillán se tiñe todas las mujeres se hacen alguna cosita de color en el pelo Luli Hoffman se tiñe de pauta se tiñe lo que no 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 lo que pará lo que yo no al lugar lo que yo creo es que ponele cuanto menos te teñís en tu vida yo nunca me cambié el color y por eso creo que todavía el pelo lo tengo súper sano cuanto menos te teñís más sano tenés el pelo eso no tengo duda pregunto una cosa teñirse desde otra época pasó de moda no te estoy diciendo que le saquemos el prejuicio al contrario pero bueno pero también puede ser que vos no tengas prejuicio pero que pasó de moda hay muchas mujeres que optan por Carla Conte por ejemplo bueno pero también algunas mujeres las que optan por tener el pelo canoso se hacen una especie de tintura para tener un lindo gris claro vos lo que decís es que se tiñen de canoso si claro a propósito ceniza un canoso ceniza a ver eso no me gusta hay mujeres que dejan de teñirse pero que eligen algún matizador para que el gris esté mejor ah ahora te entendí que la cana Cecilia Dopaso pero pará tampoco me parece mal no cada uno hace lo que quiere yo estoy a punto me parece mal afanar pero no teñirse afanar está mal teñirse estoy a punto de ir a una barbería y voy a decir por qué y voy a cumplir con esta promesa Lucas estoy escuchando y tengo ganas de hacerme alguna cosita esos dibujitos no 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 dibujitos de qué para 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 algunos dibujitos acá pero algo que te vas a hacer no no te hagas un signo dólar no no euro pesos no tiene que ser algo simbólico eh elijamos el un 10 tipo bochini acá no viste no a mí no ayúdenme ayúdenme te estamos ayudando te vas a lastimar no 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 cómo vas a no no te hagas nada hasta acá atrás no 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 vamos a decir la verdad es una negrada lo que te quiere decir no porque yo pará yo periódicamente me corto con la 2 me rasuro así con la 2 con peluquero un peluquero me pone la 2 ahí yo digo un cachito ya el emerger de la barbería muestra hasta qué punto el hombre entró en una senda estética incluso más fuerte que la mujer yo banco afeitarse bien bueno pero el emerger de la barbería pero pará es difícil recortarse la barba es bastante difícil pero pará el hombre siempre fue a la barbería desde hace mucho no había barbería está mucho más de modo de la barba antes no estaba de modo de la barba estaba mal visto no pero no había no había lo que hay ahora todo el firulete hoy es más macheto más sofisticado de hecho hay barberías que son solo barberías no son peluquerías para barberías mirá la tele antes estaba mal visto tener barba en la tele ahora hay un montón de tipos la barba la tiene que tener prolija de hecho la peluquería de Don Mateo le hacía la barba a Rolopuente no le hacía el pelo a mí me encanta la barba en los hombres me encanta o sea me gusta más que la cara sin barba me parece súper masculino la redondeli ayuda un poquito oculta bueno lo que pasa es que la barba te delinea te delinea la quijada pero estaba mal visto en la tele Barili nunca hubiera tenido barba Barili no tiene barba estaba mal tener barba Rodolfo se deja la barba en las vacaciones por eso que raro Barili con barba no es Barili es raro es Goiti se pongo Goiti con el dejo o Lucas tenés muy desprolijos si ya la tengo si estuvo con el Tano ahora está más prolija ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ¿cuánto está un corte diseñado en la barba o sea ese diseño debe ser caro 20 lucas yo voy a cortarme una vez por mes y me sale 9 lucas el corte no para eso eso 9 lucas es un corte normal yo te digo con diseño vos que sos un duro vas una vez por mes a la peluquera sí porque si tengo 3 pelos me tengo que acomodar imagínate cuando se mete penacho vos todas las semanas metes peluquería sí yo meto todas las semanas el peluquero otro día hablé con el peluquero me dicen hay un comunero que va dos veces por semana ¿comunero? ¿comunero de qué? hablando con el barbero tira una carpetazo ¿que el nuestro? ¿el comunero nuestro? el nuestro va dos veces por semana ¿comunas 10? ¿comunas 11? un flaquito de la libertad de avanza me dijeron que es ¿corach? lo conocés ¿no? ¿cómo corach? pues soy un genio ¿corach? ¿Maxi Corach? te lo saqué en un segundo dos veces por semana claro acá me agrega un oyente ¿Maxi Corach? me agrega un oyente y están los hombres que se depilan ¿Maxi Corach? están todas yo los conozco a Maxi Corach es un escándalo Maxi que vayas a cortar el pelo a la barbería frente a la plaza ¿quién es un temazo Cristina? perdón Cristina ¿quién es un temazo Cristina? ¿cómo? que no me agrega un oyente habitual que están los hombres que se depilan también ah claro ya está también demora que Cami Cami sí Cami sí Camina por la cornisa la definitiva pero no bueno el que se hace la definitiva ya estamos hablando de otra categoría Cami estás a favor ¿qué vocero? es más el voz uff ¿la definitiva de dónde? ¿quién lo contó a él? ¿de acá? pará no sabía no es verdad que el ex ay pero que hace un asco el pelo adorni se hizo una el ex compañero de Cristina si lo contó al aire no sabía el ex compañero de Cristina para no hablar de una autoridad oficial se puso pastito adorni se puso pasto ¿no? pastito si se puso pasto pastito una cosa es eso otra cosa es la definitiva acá en el pecho ya está el ampiño adorni pero no acá ¿dónde se hizo la definitiva? ¿no contó? cuando cuando estaba el vocero con vos ya tenía no estoy enterándome ahora el pastito sí ya estaba en proceso le perdí el respeto pará bueno ahora cada vez que lo vean me lo imagino a la nariz depilándolo con la trac manu estamos bien así gritando un beso a la nariz no que imagen horrible con la trac encima adorni gritando viste no 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 fin pero raro porque se puso lope y se sacó el otro lope y bueno una redistribución claro medio es un poco fuerte la famosa redistribución del gobierno claro que fuerte que raro vamos a ver si llega la grabación ahí puede ser medio extraño depilar nunca más una nota adorni ya está cagamos mañana es propia en la radio no me agarres no me agarres chao Gustavo Daniel